Presenta Census. Descubrir la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Primero habla el convocante, después responde el ministro. Esta interpelación de hoy es una despedida. Hasta acá llego. Vuelve a hablar el convocante, vuelve a responder el ministro. Las peores despedidas son esas que no se dijeron. Por eso esta despedida es diferente. Es la despedida de quien anunció que se retira la política pública. Se abre el debate de los señores senadores, vuelve a hablar el convocante, vuelve a hablar el ministro, se votan las mociones que llegan. Hoy reitera las mismas cosas que dijo, pero parece no importarle. Porque así entiende la política. Voy a presentar una demanda en este momento. La gestión del señor Bonomi le ha cambiado, nos ha cambiado la vida a nosotros los uruguayos. Está jugado a romper todos los puentes, falsas acusaciones y falta de respeto. A los delincuentes no los agarran. ¿Saben cuántos delincuentes, señor presidente, de cada 100 agarra a la policía? Nueve. Hay quien vive en campaña electoral permanente para que hagan mierda a Tabaré Vázquez. No es que fracasó el Estado, como hoy dicen, fracasa el Estado. No, no. Fracasó el que gestionó el Estado. La culpa no la tienen los delincuentes que roban, matan, hacen volar cajeros. No la tiene el Ministerio del Interior y su pésima gestión. No. La culpa es esa construcción de la hiperrealidad que hacemos los ciudadanos a partir de lo que informan los malvados medios de comunicación que solamente informan. Bueno, para en el mundo que me quiero bajar, diría Quino. El 80% de lo que plantea responden al interés del ataque personal. Pero así es su estilo y su prédica. Es una gestión, la del Ministro del Interior, Bonomi, plagada de actos de nepotismo y amiguismo. Aunque parezca increíble, hay mucho más. ¿Saben por qué hacen de el Ministro? Porque ganan un reality show. Hacer ruido, mucho ruido mediático, con algo que sabe que no es cierto. Yo no quiero decir que es mentira. Falta deliberadamente la verdad. El Ministro trabaja con barras bravas que dice combatir. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Naturaliza la inseguridad. No analizó ni una causa. Acá no agarran a nadie y por ende hay una nueva variedad de turistas que llega al Uruguay, el que viene a delinquir. Y hay plata y la vienen a robar. Los agarramos a casi todos los que vinieron con eso. A todos. Yo, el mejor. En cualquier momento hacemos CCI Montevideo. Las interpelaciones se transformaban en noticias de prensa. En esta época, los sueltos de prensa se transforman en motivo de interpelación. La gente festeja cuando la roban y no la matan. Instalar la idea de que el Uruguay está a la deriva y que ya no da para más porque ya no se puede vivir en este país. ¿En serio se creen eso? No exhiban el celular en la calle. Y mamá, no te pude atender porque justo iba por la calle y el ministro me dijo que no podía mostrar el celular. El histrionismo deforma las cosas. Y después lo otro, esto no se arregla cambiando al ministro. ¿Quién lo dice? El ministro. Pero ya no es solitrionismo, esto es otra cosa. Esto es cómo se maneja la información. Yo opino acá lo que tengo que opinar y no me van a callar por más amenazas que me hagan llegar. En mi casa el enemigo entra cuando yo quiero y nunca lo dejo quedarse a dormir, pero él se crió con el enemigo. Esas son las reacciones de quien no tiene argumentos, de quien no tiene pruebas. Y si de algo sabe el senador interpelante es sobre Requiem, yo diría que sabe y mucho. Insinuar lo que insinúa es, no sé, no sé cómo decirlo porque me sale la palabra canallada y no la quiero decir. Senador Pedro Ordaberri, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente después de mirar este compendio así de momentos? ¿Dicen menos mal que me estoy yendo o hay otra emoción? No, las sensaciones... Yo tengo que trabajar hasta el 15 de febrero del 2020. Sí, sí. Las sensaciones... O sea, qué difícil es con dos visiones tan distintas de lo que está pasando, lograr algo para mejorar el Uruguay. Me acuerdo que un tiempito, unos días nada más antes, en una nota a las 40 de Talia Ferro, usted decía voy a ir con la cabeza bien abierta a la interpelación, a ver si me le dejo convencer. Bueno, caramba, fue difícil, ¿no? Es que fue raro. Esto lo vengo preparando y siguiendo hace mucho tiempo, pero en las últimas 10 días profundicé muchísimo en estudios que se han hecho y sobre todo hice un estudio muy grande desde 1980 en adelante de toda la información estadística que existe en el país. ¿Por qué de 1980? Porque ahí fue que se empezaron a llevar las estadísticas, los números. Y claramente encontré distintos periodos. El periodo 85-97, el periodo 97, te diría que 2006, y después el periodo 2010-2016-2018. Y la verdad que los identifiqué y los dije lealmente. Hubo en el primer gobierno colorado un aumento de la delincuencia. Se salía de la dictadura, algunos dicen que es porque resulta que había más libertad, había una floja. Si hubiera estado de mala fe, hubiera empezado en el 2010, que es el último periodo muy malo, ¿no? Pero lo que quise fue alertar de lo que estamos viviendo hoy en el 2018, que es muy parecido a lo que vivimos en el 2012. De eso quería hablar. Lo que pasa es que cuando empezamos a analizarlo, yo creo que el ministro se quedó sin argumentos y resolvió ir a la parte del ataque personal, ¿no? Y negar una realidad, porque... A ver, lo que estamos acá, cuando dejamos nuestras casas solas, ¿tomamos alguna precaución? ¿Quién no tiene una reja en la casa, o una alarma, o un cerco? Digo, estamos peores. Entonces, negar esa realidad y decir que según la BBC, Montevideo es una ciudad bárbara para vivir, sí, yo quiero a Montevideo y quiero al Uruguay, pero no podemos negar que estamos cada vez peor y que las estadísticas nos están diciendo que el delito y la inseguridad están creciendo. Y si ya... Claro, ¿cómo te pones de acuerdo cuando ya desde la base empezás a hacer una discrepancia tan grande? En el tema de la inseguridad, usted además también presentó muchísimos proyectos y tuvo la posibilidad de esos acuerdos multipartidarios. En definitiva, ¿qué pasó que no se pudo concretar ese camino, que no se pudo traducir en medidas concretas? ¿Cómo lo siente usted? ¿Es porque desde la política es muy difícil lograr esa palanca de cambio o es porque a usted le faltó cintura política dentro de ese escenario? No, esa fue una muy buena iniciativa de Pablo Mieres, lo voy a reconocer. Pablo Mieres hace ya casi dos años planteó, bueno, vamos a buscar un acuerdo, vamos a sentarnos todos. Y fueron las máximas autoridades de todos los partidos. Lo cual creo que fue bueno. Y la verdad que se pusieron de acuerdo sobre algunas cosas, algunos proyectos de ley se aprobaron, otros no salieron como tenían que salir. Y hay una cantidad de cosas que quedaron afuera. Nosotros llevamos, creo que 26 proyectos y propuestas, se aprobó una y media. Una y la mitad de otra. Pero lo cual, a ver... ¿Y la explicación? ¿Cómo? ¿Y la explicación de por qué? De 20 y pico, una y media. No estaban de acuerdo, ¿no? También, una de las propuestas es que hay que cambiar la orientación de la gestión del ministerio, rápidamente. Y como no cambia esta estrategia, hay que cambiar el ministro que se está llevando a cabo. Pero eso lo planteamos el primer día, le dijimos presidente, cambia al ministro. Usted cuando fue presidente del 2005, el 2010, primero estaba José Díaz y no anduvo. Lo cambió. Puso a Deysi Tourné, no anduvo. La cambió. Puso a Bruni, anduvo. Bruni hizo una buena gestión el tiempo que estuvo. Es del Frente Amplio. Es más, si uno analiza estadísticamente el tiempo de su gestión y el tiempo posterior a su gestión, que es cuando tiene efecto, ahí estadísticamente el delito anduvo mejor. Ahora hace 8 años que está Bonomi. Y los números te dicen que está cada vez peor. Entonces, pero va a cambiar, me parece. Pero bueno, el presidente dijo que no lo iba a cambiar. Seguimos igual, seguimos sentados trayendo propuestas y bueno, no se ha logrado encontrar un cambio de rumbo. Pero yo creo que no se encuentra por esto. Si unos dicen que estamos muy bien y otros entendemos que estamos en un momento muy complicado, si tú ves las estadísticas, en el 2012 pasamos de 199 homicidios a 296. Esas flechas que hacían así, subían y bajaban, en el 2002 se hicieron así. Después que subieron y no bajaron más, se mantuvieron ahí arriba. Pasamos... Senador, más allá de los números, creo que a nadie le cabe la duda de que estamos en problemas. Eso está clarísimo. Ahora, ¿por qué la oposición no ha logrado, hasta políticamente, por intereses políticos, aprovechar ese escenario? Bueno, acá hay un nicho donde se puede trabajar y no ha logrado, de alguna manera, llegar a acuerdos y están trabajando por separado. Ahora la rañaga que quiere plantear un plebiscito. Si me dejas antes, y ahora voy a eso, ¿por qué te dije en el 2012 que es el mayor crecimiento de la historia de homicidios en el Uruguay? Porque en el 2018 nos está pasando lo mismo. Y yo hoy en abril quiero avisar. Cambiemos porque vamos a una situación mucho peor. Así como pasamos de 199 a 296 en el 2012 y subió, ahora desde acá estamos pasando de 280 promedio a podemos llegar a 400. Si sigue la tendencia de estos primeros cuatro meses, ya te incluyo abril porque ya creció muchísimo, estamos en un problema enorme en el Uruguay. Esa es mi desesperación. Está clarísimo, pero aún así, desde esa misma desesperación, ¿por qué no se aprovecha la instancia de llegar a acuerdos programáticos con otros partidos de la oposición? Mirá, yo creo que no solamente son los partidos de la oposición. Me parece que hay un sector del Frente Amplio que muchas cosas que la oposición dice en muchos temas está de acuerdo. La educación, Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, Mir, Filgueiras, mucha gente del Frente Amplio, diría que los que representamos el 70% del electorado, estamos de acuerdo que hay que hacer un cambio. Pero, ¿qué pasa? El Frente Amplio tiene mayoría y, ¿qué pasa? Los que están de acuerdo con los que estamos de este lado son minoría en esa mayoría, entonces no puede caminar. En estos temas es lo mismo. Ayer habló el suplente de Constanza Moreira de que con punitivismo no se arregla nada. Y poco menos que volvió aquello de que la culpa de lo que pasa es de la sociedad y entonces poco menos que vamos a largar los presos de vuelta. Sí, se refiere a Paternay, ¿no? ¿Qué? Se refiere a Paternay. Está bien, pero no se dan cuenta que la sanción penal... Bueno, pero me dice que el propio ministro lo que sí planteó en la interpelación fue lo único concreto de, por ejemplo, revisar y cambiar ya hoy algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, que permite, si hay acuerdo por el juicio abreviado, de una pena determinada que después no haya instituto liberatorio cuando esa pena fue acordada, que es como obvio, ¿no? Lo mismo para la prisión, que sea preceptiva cuando se trata de iniciar un procesamiento a alguien que tiene antecedentes. Digo, esas son cosas concretas. Son cosas básicas. Pero ¿sabés qué? Están los proyectos de ley presentados por la oposición en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hace rato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están los proyectos, los presentamos. El ministro dice que está de acuerdo, pero en la Comisión está Constanza Moreira. Y Constanza dice que no, entonces no los tratan. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que salga Bonomi? Si van a poner a otro, que siga la misma línea. Bueno, lo que pasa es que... Es un mensaje simbólico que es. Yo te cambio la pregunta. Bueno, pero a mí me gusta esa pregunta. ¿Cambiando a Bonomi alcanza? No, pero a mí me gusta esa pregunta. ¿Cambiando a Bonomi alcanza? Bueno, cambiándolo solamente, no. Pero si cambiás a Bonomi y viene otro que hace una cosa distinta, sí. ¿No? Pero va a enfrentarse la misma mayoría donde está, por ejemplo, la senadora Moreira que usted acaba de mencionar. Está bien. Entonces tenemos que decir, acuérdense de lo que estamos viviendo, quienes no dejan hacer esto cuando voten el año que viene. Ah, ¿y ahí qué opinan ustedes? No, está bien. Pero mientras tanto, ¿yo qué hago en el Parlamento? Hago la plancha, no trabajo más y me paso cinco años esperando la próxima elección. Está clarísimo. No, tengo que hacer varias responsabilidades políticas. En una de las primeras respuestas, el senador Bordabarri hizo un repaso de los nombres de los ministros del Interior del primer gobierno de Vázquez. Y yo creo que repasando esos nombres, uno puede encontrar la respuesta al presente. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando él repasaba los nombres José Díaz, Daisy Tourné, el propio Bruni, los dos primeros eran nombres del Partido Socialista y Bruni, de alguna manera, es también un nombre cercano al presidente Vázquez, al primer presidente Vázquez, digamos así. O sea, en el primer gobierno de Vázquez, Vázquez tenía un margen de maniobra personal, para, en este caso del Ministerio del Interior, bueno, probar, si no funcionaba uno, ponía otro, de gente de su confianza. En el reparto de poder que hay en este segundo gobierno del presidente Vázquez, ese margen de maniobra se le terminó al presidente Vázquez. No existe más. Vamos a esperar en vano el cambio del ministro Bonomi. ¿Por qué? Porque el ministro Bonomi representa al MPP, que funciona como una especie de partido dentro de la coalición. Por lo tanto, si el presidente Vázquez, una mañana harto de que todo el mundo le proteste por los robos, por las rapiñas, por todo, diga, voy a cambiar a Bonomi, ese día se termina su gobierno. Ese día se termina su gobierno. Por lo tanto, en este momento, el país está prisionero de una encarcejada política que, de alguna manera, forma parte de la regla del juego del Frente Amplio. Y es que el presidente Vázquez no tiene margen de maniobra. ¿Coincidís, Alfredo? En absoluto. Tabaré, ojo, no saques a Bonomi porque se acaba el gobierno. Es ridículo. Pero no importa. No, el hermano de él es justo de su secretario, ¿viste? Que es interesante. A mí lo que me preocupa de todo esto, no voy a entrar en debates que me parecen, porque si no caemos en lo que yo critico en la interpretación de ayer. A mí la interpretación de ayer me dejó gusto amargo. Me dejó gusto amargo, primero, porque yo considero que un ministro del Interior, cuando va a hablar de temas como seguridad, delitos, etcétera, va con otro tipo de argumentos. Y estuvo en una guerra personal contigo, que a mí me molesta, porque yo, es decir, contigo discrepo en un montón de cosas, pero te reconozco que vos laburante sos. Y que por lo menos, ¿viste? Y argumentos tenés, buscas. Entonces, me parece que se encaró el tema mal desde el punto del ministro. Como también me parece que encaraste vos el tema con las siete preguntas, para mí la pregunta fundamental era la uno, que hablaba del delito, los homicidios. Lo otro era titulares interesantes para la galería, ¿viste? Nepotimos, claro, eso vende también, que es marketing. Entonces, a mí me parece que... ¿Pero a la izquierda no le tiene que importar el nepotismo, la corrupción? No, no, por supuesto, pero hemos estado hablando del nepotismo hace meses, en muchas situaciones. Yo creo que en este caso, la interpelación era por la seguridad, por qué planes se van a hacer, qué se va a cambiar, qué se puede modificar, por qué suben los homicidios, cómo funciona el pago, no funciona el pago, es decir, saturación, sí, saturación, no. Me parece que es demasiado importante el tema de seguridad para entrar en enfrentamientos y yo creo que el gran responsable de todo esto no es él, yo perdóname, pero yo quiero que quiebre una lanza por Pedro desde ese punto de vista. Me parece que el responsable de que se canalizara fue el ministro que se comunica mal y va en un enfrentamiento político cuando él es un ministro de Estado y es importantísimo el rol que tiene él. No puede entrar en la chicana política, tendría que estar por encima de la chicana política. Yo analizo varias cosas. Ayer, por ejemplo, cuando me levanté y llegué a la radio, con Gerardo Sotelo, por ejemplo, decíamos, bueno, hoy vamos a focalizarnos en el tema de la interpelación al ministro. No, pará, 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 que acaban de robar un cajero automático, le digo, pará, que acaban, explotaron, se robaron toda la plata, bueno, vamos a encargarnos de esto y ahora no sé qué. Salgo de la radio, llego a mi casa, pongo la interpelación, mis contactos me llaman, mirá que acaban de robarle el arma a una funcionaria policial arriba del 329, en General Flores y Robinson. Le pusieron un arma en la espalda, se la robaron, lo agarraron, no, 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 se fue con el arma de reglamento. Sexto funcionario policial que le roban el arma en pocos días. Está bueno, tranquilo. No, pero pará, que hay otro, se robaron 740 mil pesos de un supermercado en San Luis. Dos delincuentes, escaparon en bicicleta. ¡A la pucha! Y como contrapartida de tarde, roban un banco. Que estamos peor, estamos peor. Ayer se dieron todos los tipos de delitos que se venían dando en las últimas semanas. Se agarró a alguien, a nadie, a nadie. Entonces yo me pregunto y analizo lo que dice Graciano que a mí me parece que tiene razón y yo comparto con él. Pero el Ministerio del Interior no solamente está blindado, porque detrás está el MPP, sino que está triplemente blindado, o por lo menos es mi opinión. Porque dentro de la cartera está el presidente, está el hermano del presidente. Y ese no es un detalle menor. Ese no es un detalle menor. Porque si en definitiva el presidente de la República toma la decisión de sacar a Bonomi, ¿va a dejar a su hermano? No. Capaz que sí. ¿Eh? Capaz que sí. De ministro. ¿Por qué no? Entonces yo creo que, a ver, y todavía detrás está el respaldo del presidente, que yo creo que hoy, más allá de todo lo que sucede, lo respalda Bonomi, porque yo creo que sacar a Bonomi hoy es el ministro del Interior. Estamos hablando del mismo hermano del presidente que llegó a decir públicamente que si uno no andaba nada malo no te iba a pasar nada. Sí, sí. Es el mismo, ¿no? Pero si vos, a ver, Alfredo, ¿cómo el presidente de la República... Ahora, Vero, falta Vero. No, pero simplemente una acotación, ¿cómo el presidente de la República va a poner a su hermano de ministro del Interior? Pero tú estás... Digamos... Otro tema, por favor, gracias, Vero. No, a mí me preocupó un poco lo que trascendió de la interpelación. Porque sé que hay un filtro, ¿no? Como periodista sé que a veces entre lo que se conversa durante 12 horas y los titulares de prensa siempre hay un peaje que se paga, ¿no? Pero en momentos en que sucede todo lo que aquí Chagas describe muy bien, estamos preocupados por lo que pasa en la frontera, por lo que pasa en el departamento de Maldonado, por lo que pasa en La Valleja, por lo que pasa con la violencia de género, que el ministerio dice que no tiene presupuesto o no están disponibles las tobilleras y siguen matando mujeres una cada cinco días. Me hubiese gustado que ayer se hubiese hablado de seguridad, no de temas políticos como se habló o quizá Bordaberri me dirá que sí se puso sobre la mesa el tema del presupuesto para la violencia de género, que sí se puso sobre la mesa lo que está pasando con las cárceles que no rehabilitan a nadie. Hace pocas horas se suicidó un homicida sin condena de un caso emblemático para nuestro país. me parece que faltó hablar de seguridad, más de seguridad y menos de política. Bordaberri ha presentado muchos proyectos, a mí me hubiese gustado escuchar cuáles fueron las respuestas de Bonomi, por qué no le han llevado esos proyectos. Y de eso, al menos por lo que nos enteramos, y algunos minutos que podíamos ver en vivo allí, no las 12 horas por supuesto, de eso yo vi y escuché muy poco. Senador. Bueno, evidentemente uno no le va a decir a la prensa qué es lo que tiene que poner o no en el resumen de 12 horas de debate. Yo nunca lo he hecho. Pero obviamente que muchas veces vende más para el interés del elector que Bonomi haya dicho que yo soy de la CIA que el análisis estadístico de los delitos. Esas barbaridades son las que llaman la atención al lector por lo general. Entonces, ahí no es que me cuestionan a mí y yo no voy a cuestionar a los medios, pero evidentemente son esas cosas que tienen más destaque porque lamentablemente el ser humano le presta mayor interés cuando lo lee, no a lo tedioso del estudio. En la formulación de sus preguntas algunos de esos temas que yo mencionaba no aparecen, ¿no? Está bien, pero yo hice, te diría que debo haber hecho de mi presentación inicial 50-60% del tema ese del estudio de los homicidios, las políticas cerradas del Ministerio, la reforma que hizo en el 2012, la reforma del 2016, me dediqué a eso. Después aproveché, obviamente, porque en el Ministerio hay mucho nepotismo y presenté un proyecto de ley hace poco, ustedes lo saben, justamente para terminar con el nepotismo. Y la opinión pública espero poder convencerla de que el nepotismo es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en el Ministerio del Interior el subsecretario mete a los dos hijos de la expareja y a uno lo asiente en tiempo récord de agente a comisario, si el ministro el ministro mete al hijo de la señora y a la nuera y de vuelta los mete y los asiente a subdirectores al rato. Fue por concurso y dijo el ministro. Y mirá que tengo... Y si trabaja el hijo del director de la oficina de servicio civil y si trabaja ahí el hijo de una ministra y si resulta que hay 2.703 funcionarios en el ministerio que no cumplieron con las normas y la JUTEP los declaró omisos, yo creo que es importante... Dígame, ministro, le hice las preguntas. Le dediqué poco tiempo. Si vos ves lo que yo hablé de eso, le dije, mire, pasa esto. Me contesta. Pero además... El tema de Anzalone que ya fue incluso hasta procesado por la justicia. ¿Cómo? Usted refiere una pregunta al caso Anzalone que incluso ya fue procesado por la justicia. Pero la última vez que vino, yo le dije, ¿qué va a hacer con esto? Ese es otro caso aparte de lo que acabo de nombrarte. Nombran a un amigo del partido, ese amigo del partido nombra a la hermana como psicóloga cuando no tenía el título de psicóloga y nombra al hijo de la hermana del sobrino en la misma oficina. Pero laudó la justicia ya. A ver, está bien, cuando le pregunté al ministro otra vez dijo, vamos a esperar la justicia porque la justicia va a ver que no va a... La justicia hizo lugar. Dijo, no se puede. Tuvieron que irse. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Esa señora que no tenía el título de psicóloga entrevistaba a policías que ingresaban. Un policía porta un arma. Tiene que tener una cierta estabilidad emocional, ¿no? Y resulta que la entrevistaba a alguien que no tenía el título de psicólogo. Más de mil. Y entonces, ¿cuál es mi pregunta? Que creo que había que hacerla. ¿Hizo alguna investigación administrativa? Lo otro que el feminicidio. También le pregunté. Había un policía que era custodia en la presidencia en el periodo pasado. Lo denuncian por violencia doméstica. El protocolo de la policía dice que cuando lo denuncian tienen que retirarle el arma. No se la retira el ministerio y con esa arma mata a la mujer. Y el ministro ahora fue un juzgado, el ministerio dijo que no había responsabilidad del ministerio por el hecho que la tenía. A mí me parece que eso es importante. Es muy importante lo macro, pero eso también porque está marcando un proceder del ministerio y del ministro Bonomi que se suma a la necesidad de cambiar de estrategia, no solamente la estrategia es mala y está provocando esto. Hace todo esto, mete a la familia, mete a la familia del subsecretario, mete, no le retira el arma y no investiga porque era custodia de los jerarcas del gobierno pasado. Pará. Ahora, de esa manera es inevitable que el titular de hoy sea Débora Rodríguez y no lo que pasa en el país por el tema seguridad porque hay un enfoque que también llevó a eso. Está bien, pero no me eches a mí la culpa de los titulares. No, no, pero hay un enfoque por el cual evidentemente el nepotismo fue la vedette de la integración. No pongo titular en los diarios yo todavía. Tenemos que hacer una pausa, senador. Me pregunto si con 20 años de trayectoria política se puede hacer una suerte de balance o si puedo preguntarle por ahí después de la pausa. ¿Le parece? Con gusto. Bien, ya venimos.